¡Bombie Bands del mundo! Queridos borrachos, bienvenidos una vez más. Llegó el momento de preparar un delicioso cóctel. Y bueno, como pueden ver, llegó la Navidad y vamos a mezclar hoy un cóctel que va muy bien con las fiestas navideñas. Va muy bien como un aperitivo antes de cenar. Va también muy bien, si ustedes así lo desean, para después de cenar. Y eso es porque la base de este cóctel es esta delicia que tengo por acá, un poquito de coñac, que ya saben es el primo guapo del brandy. Ya les he dicho muchas veces que para la coctelería no es necesario que utilicen un coñac carísimo. No vale la pena porque lo vamos a mezclar con otras cosas, pero un coñac de muy buen nivel, como lo es este, es lo que les recomiendo. Vamos a utilizar esto como base. Y bueno, mis queridos Bombie Bands, bola de borrachos, de su kit de la felicidad, van a necesitar el vaso mezclador, van a necesitar su Jitter Bombie Band, van a necesitar mucho hielo y una copa bien helada. Eso no viene en su kit, eso ya lo probé en ustedes. Y van a necesitar su colador Hawthorne para que no se nos vayan los pedacitos de hielo. Quiero que noten que el hielo que estamos usando hoy es hielo triturado. Quiero que tenga bastante agua este hielo. Quiero que en la dilución se libere bastante de esa agua para que tamice y ayude a mezclar los sabores de este cóctel que, bueno, pues no lleva mayores mezcladores. Es básicamente licor. Así que sí necesitamos algo de dilución y, por supuesto, una baja temperatura. En nuestro cóctel Bombie Bands, el mundo queridos borrachos, y bueno, aparte del coñac, necesitamos Cointreau o cualquier triple sec que ustedes tengan. Yo para este cóctel sí prefiero Cointreau. Necesitamos vermouth seco. Y esto es un detalle importante el día de hoy. No tengo amargos de angostura aquí en esta casa el día de hoy. Y lo que sí tengo es esto, licor amargo de angostura. Y bueno, está elaborado pues con cortezas de angostura. Esto viene a suplir a los amargos de angostura, que son una marca, pero de esto vamos a utilizar un poquito más de lo que ustedes utilizarían si no tienen licor de angostura, sino amargos de angostura. Espero que me haya ayudado a entender. Y bueno, Bombie Bands del Mundo, vamos a mezclar entonces este delicioso cóctel que tiene un nombre no tan navideño. Se llama La Pluma Negra, así como, no sé, del cisne negro. Pero bueno, La Pluma Negra es un cóctel muy, muy alcohólico. O sea, es un cóctel con alto contenido etílico. Entonces, les digo, es un buen aperitivo. También funciona muy bien para después de la cena navideña o cualquier cena, digamos, substanciosa que se hayan echado, queridos Bombie Bands. Y bueno, para mezclar nuestro cóctel necesitamos una y media onzas de nuestro coñac. Vamos a medir las aquí en los gigas y vamos a echar todo en nuestro vaso mezclador y hasta el último vamos a echar el hielo. Ya les he dicho muchas veces que yo prefiero que la dilución sea con total y absoluto control, por lo cual primero pongo los licores y después pongo el hielo. Entonces, ahí está una onza y media de coñac. Vamos entonces a utilizar también, y esto a mucha gente le da risa y les parece un poco una payasada, no lo es, 5 doceavos. 5 doceavos, o sea, de onza. Si una onza son 12 doceavos, 5 doceavos es tantito menos de media onza. Lo decimos así en doceavos para que en la receta no pongan tantito menos de media onza. O sea, 5 doceavos, y bueno, pues eso sí ya hay que medirlo, digamos, a ojo de buen cubero. Ahí les va, entonces, 5 doceavos, que es tantito menos de media onza de este triple sec. Un poquitito menos. Otra vez más, si 12 doceavos son un entero, 5 doceavos son casi la mitad. Ok, ahí está entonces nuestro cuantrón. Vamos a utilizar ahora un poquito de este vermouth seco, del cual necesitamos 3 cuartos de onza. Vermouth seco del que ustedes prefieren. Ya les he dicho, yo aquí en México luego no veo que haya botellas pequeñitas de vermouth. La verdad es que sería muy bueno, porque el vermouth con el tiempo sí va perdiendo su aroma y demás. Recuerden, es un vino, básicamente fortificado. Pero bueno, finalmente es un vinito. Entonces, el vermouth sí va perdiendo algo de sus características con el tiempo. Guárdenlo en el refri, no lo dejen afuera en su bar. Y si pueden tener botellas pequeñitas, tantísimo mejor. Bueno, y ahora sí los amargos de angostura. De esto ustedes necesitarían, si tienen amargos de angostura, o sea, la marca amargos de angostura, utilicen un chorrito o un dash. De esto vamos a utilizar un poquito más. Un chorrito pequeñito, pero sí sale más generoso que un chorrito que se utilizaría con una botella de amargos de angostura. Ahí les voy el chorrito, les digo, es un poquitito más generoso. Y esto, los amargos son precisamente lo que le va a dar ese color más oscuro a este cóctel llamado la pluma negra. Así que ahí están todos los elementos. Aquí tenemos esta copa que estaba en el congelador, está bien fría. Y ahí tenemos el hielo, que es como les digo, hielo triturado, lo que se conoce también como hielo mojado o hielo húmedo. Esto quiere decir que está un poquito menos frío que si lo acabaran de sacar del congelador. Le damos una muy buena mezclada, o sea, bastante tiempo, con cariño, le echamos unos pases mágicos. Nos tomamos nuestro tiempo porque realmente queremos que se enfríe bien, bien, bien este delicioso cóctel. Antes de llegar a nuestra copa, que como les digo, está fría, está bien helada. Y bueno, con suficiente mezcla y dilución, los sabores se van a combinar perfectamente bien. Vamos a dejarle un segundito allá que se sigue enfriando. Y vamos a aprovechar para sacar un poquito de peladura de esta naranja, que es lo que vamos a utilizar como garnitura. Les digo que a mí me gusta tener mis cuchillos bien afilados y este no lo está. Bueno, entonces cortamos un pedacito de esta naranja. Ahí están ustedes bombillantes. Y eso es nada más garnitura o adorno para nuestro cóctel. Bien, vamos ahora sí a verterlo dentro de nuestra copa bien fría. Y ahí está este delicioso cóctel. Como les digo, queda perfectamente bien para iniciar o para terminar una muy buena cena. Puede ser posiblemente la cena de Navidad. Le ponemos ahí su garnitura o su adorno. Y ahí está, Bombi Vance del Mundo, queridos borrachos, la pluma negra. ¡Órale! Está fuerte, pero está delicioso. Yo de hecho acabo de comer hace poco y esto está perfecto para digerir y quemar la deliciosa cena, comida que se hayan echado. Ahí está, la pluma negra. Bombi Vance del Mundo, queridos borrachos. ¡Felices fiestas! ¡Nos vemos en la próxima! 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 ¡Gracias!